hey chicos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les vengo a explicar cómo poder mejorar la calidad de los colores de nuestro juego america truth simulator como lo logran notar como se ven los colores de nuestros árboles en este momento se ven opacos oscuros como apagados entonces les vengo a enseñar cómo darle ese color vivo a nuestro juego así que empezamos chicos empezamos cerrando nuestro juego procedemos a abrir el enlace bueno en este momento yo lo tengo abierto este enlace va a estar en la descripción del vídeo lo van a encontrar muchachos este enlace va a estar en la descripción de este vídeo chicos abrimos el enlace y se nos abre la siguiente página donde aparece el nombre de nuestro archivo y procedemos a descargar los muchachos ya depende cuánto tiempo se nos toma la descarga dependiendo de la velocidad de nuestro internet como yo ya lo tengo instalado perdón descargado como yo ya lo tengo descargado lo vamos a cancelar lo cancelamos y abrimos nuestra carpeta vamos a descargas y aquí ya encontramos nuestro archivo rechar para ats chicos le damos clic derecho si ustedes son ordenados lo extraen ya en una carpeta específica pero en mi caso lo voy a extraer aquí en nuestra carpeta de descargas se nos abre la siguiente o se nos extrae la siguiente carpeta le damos a abrir y se nos cuando abrimos la carpeta aparecen dos archivos una carpeta y el instalador de nuestro rechar muchachos le damos doble clic para que se nos abra nuestro programa el instalador aquí se nos aparecerán ya los juegos que tengamos entonces en esta opción le damos en búsqueda para buscar específicamente el juego la aplicación el ejecutable de nuestro juego entonces le damos buscar vamos a nuestro archivo archivos o en mi equipo en este caso yo tengo el juego instalado en este y la carpeta de sin está en el disco de entonces procedemos a buscar la ubicación de nuestro juego donde lo tengamos instalado chicos le damos bueno en mi caso lo hay disco de le damos este librar y este app común y en común pues abrimos nuestra carpeta de america truck simulator cuando abramos nuestra carpeta de america truck simulator le damos bin windows x 64 y ya se nos aparece nuestro ejecutable de nuestro juego chicos lo seleccionamos y le damos a abrir apenas le damos a abrir ya se nos aparece la ruta de nuestro ejecutable y le damos siguiente en esta parte seleccionamos la segunda opción quise tires 10 11 y 12 y verificamos que no es que el puntico negro en nuestra segunda opción y le damos siguiente muchachos en esta parte le damos siguiente no toque nada más le damos siguiente y en esta parte es muy importante muchachos le damos en esta opción quise un chat o de seleccionar y volvemos darle un clic en esta misma opción quise seleccionar todo o chat todo bueno chat al ya dependiendo su nivel de inglés le damos nuevamente un clic y verificamos que todas estas opciones se nos queden chuleadas estas son los efectos las texturas que se van a instalar en el programa para poder ejecutar nuestro juego con los gráficos con las texturas en buena calidad colores vivos entonces que hacemos ya cuando seleccionamos todas las opciones le damos en siguiente y ya van a comenzar con la descarga de los efectos y texturas del programa que se van a instalar en la carpeta donde ubicamos el ejecutable del juego chicos ya dependiendo la velocidad de nuestro internet pues tomará más tiempo menos tiempo ya depende cuántas megas tengamos contratadas con su operador en ese momento pues voy a esperar un momento a ver si se logra descargar pronto o si no pausaré el vídeo y ya cuando tengamos instalado o cuando ya se haya descargado seguiré con el vídeo chicos esperamos un momento a ver qué pasa si logra descargar rápido o me toca pausar el vídeo esperamos un momento muchachos y pues bueno lo que veo es que está un poco demorado pero mientras tanto les vengo a pedir el gran favor de que visiten mi canal chicos mi canal aquellas personas que no se hayan suscrito se los pido de todo corazón que me ayuden dándole en el botón de suscribirse y activando la campanita muchachos para que cuando suba un próximo vídeo o haga un próximo directo pueda notificarles en youtube y puedan apoyar dándole un comentario una reacción me gusta donde chicos les pido de todo corazón a ver si de pronto también llegamos a los mil suscriptores y pues bueno creo que está un poquito rápido pero esperamos otro momento chicos esperamos un momento bueno está un poquito rápido la descarga como les digo las descargas de los efectos o texturas ya dependen de cuánta velocidad tengan contratada con su operador pero bueno vamos a esperar bueno chicos voy a pausar el vídeo y cuando ya haya terminado la descarga continuaré con el vídeo muchachos así que muchas gracias hey muchachos por aquí ya se nos terminó de descargar nuestros efectos y texturas ahora vamos a darle finalizar chicos ya tenemos nuestro richard instalado y descargado con todos los efectos y texturas ahora que procedemos chicos en la misma carpeta que descargaron o archivo hay una carpeta que se llama configuración personalizada de richard la abrimos seleccionamos 2 4 5 archivos junto a la carpeta 5 archivos le damos clic derecho copiar o control c como el esquema fácil muchachos ahora nos dirigimos nuevamente donde tenemos nuestro juego instalado en mi caso voy nuevamente disco local de el disco de perdón este año librarín este app como en america turc simulador bing windows 64 y y aquí ya se nos aparece bueno la misma carpeta que acabé de copiar y en esta parte le damos clic derecho pegar y ahí se nos está pegando la configuración personalizada que yo tengo para jugar a ts y pues para que se me mejore la calidad de las texturas y efectos de mi juego para que se vean más vivos aquí me dice deseo reemplazar los archivos y le doy reemplazar los archivos en el destino si y espero que se termine de copiar la carpeta junto a los mismos archivos ahora que procedo a hacer le doy cerrar a la carpeta cerramos todo y ya depende como tengan descargado el juego yo en este caso lo tengo por steam y si ustedes lo descargaron por x o y página entonces van directamente a su ejecutable del juego y lo abren sin ningún problema pero como yo lo tengo por steam le doy nuevamente en jugar y esperamos a que se me abra el juego chicos como sé que quedó instalado correctamente el juego en la parte superior cuando está cargando el juego al iniciar aparece como unas letras cargando si chicos entonces pues ahí ya se me quedó activo mi red se ha requerido quedó bien instalado chicos mi a mi programa y como ven ya la pantalla de inicio los colores ya se ven más vivos más definidos se ven mucho mejor como en este caso así se vería sin el programa chicos en el rechad se vería todo opaco oscuro los colores opacos y pues cuando activo nuevamente en mi configuración ya se ve los colores más vivos vamos a abrir el juego y ya les explicó lo siguiente muchachos lo que acá acabamos de copiar y pegar es la configuración que tengo para que se vea bien ya los colores chicos como ven como ven los colores se resaltan mucho mejor sí entonces qué hacemos por si queremos cambiar una configuración en el botón de nuestro teclado bueno en nuestro teclado hay una tecla que se llama home le damos ahí y se nos aparece los efectos todos los efectos que tenemos o que se descargaron del programa ahí ya ustedes van mirando si desean configurar o dejar ya por pre terminado los archivos que le acabo de pasar si desean activar o cambiar la tecla para poder hacer la respectiva activación del programa del rechar le damos en settings y aquí está la tecla que le digo que es para activar para que me salga este menú chicos en settings bueno home para cerrarlo o un para abril apenas me de nuevamente el home me aparecerá aquí en la primera opción si voy a donde dice settings y en esa parte yo puedo cambiar mi tecla de activación de mi rechar entonces va a cambiar no sé ya depende como que teclar es que más cómodos para la activación de su rechar si entonces lo y nuevamente del motor home perdón me equivoqué chicos aquí nuevamente para cambiar la tecla ya depende la tecla que ustedes deseen ya la tengo seleccionada y nuevamente lo vamos a ver si me quedo guarda sí señores y con la tecla home no y cerrar la ventana y ya podemos activar o desactivar nuestro rechar como ven los colores se ven opacos oscuro y pues cuando le doy le doy activar ya los colores mejoran muchachos vamos a abrir el juego ya pues en la ciudad para que vean ya la diferencia de cómo se ven los colores es más aquí en la parte de la carga o de la imagen se ve la diferencia vamos a desactivar el rechar como ven los colores se ven opacos oscuros y aprendan lo activo pues ya resaltan más los colores el verde el rojo chico en este efecto o este programa es muy bueno como ven muchachos en esa parte como les mostré al principio del vídeo que se veía así como están noten la gran diferencia de cómo se ve nuestro juego muchachos en esa parte se ve todo oscuro todo opaco y cuando les doy con el botón de activar ya mejora los colores chicos ya se ve mucho mejor nuestro juego muchachos entonces espero que les haya servido chicos no olviden comentar no olviden dejar su me gusta y si eres nuevo suscribirse al canal chicos espero que comenten si tienen una duda comenten que yo estaré respondiéndoles cualquier duda chicos si quieren vuelvo a con directo hago nuevamente otro vídeo para poder explicar aquellas dudas que tengan muchísimas gracias y no olviden dejar ese hermoso apoyo hasta un próximo vídeo muchachos